¿Qué es la posibilidad de que algunos virus hayan causado estragos? ¿Han detectado más o menos qué tipo de virus son? Porque se podría pensar que también, digo, el TEA tiene años de existir. Que no se haya diagnosticado o estudiado a tiempo es otra cosa. Pero también el virus del COVID, ¿también de alguna manera pudo o está afectando esta situación? Bueno, lo que encontramos que pueden ser virus de RNA de algunos tipos. La verdad se me fue el nombre para darles algunos ejemplos. Pero acerca del COVID, pues se necesitarían hacer estudios, ¿no? Porque también depende de si el virus es de DNA, de RNA, de una sola cadena. Depende los receptores celulares que tienen o están involucrados en la respuesta inmune. Entonces, sí se necesitarían hacer estudios para ver si el COVID puede haber tenido alguna influencia sobre el autismo. Entonces, ahí sí, creo que ya hay trabajos acerca de eso, pero al menos en nuestra población, pues no. Pero sería un buen proyecto, ¿no, doctor? Ver a lo mejor la influencia del COVID de los niños que han tenido esta infección para ver qué cambios pudo haber causado en ellos, ¿no? Aunque todas las muestras que tomamos fue antes de la pandemia. Entonces, no fue antes del COVID. Bueno, pero es que yo entendí que también han tenido que ver la posibilidad de algunos virus en el sistema inmune. Yo así lo entendí, que tuvieron probablemente que ver con esta situación del TEA. Que si ustedes han detectado como tal algunos virus con nombre y apellido. No, ahorita todavía no. Es difícil. Sí, es difícil porque nosotros tomamos estas muestras, hicimos la genotipificación y analizamos los datos. Entonces, en ese momento no teníamos datos de las mamás y alguna vez habían identificado alguna infección por algún virus específico. A lo mejor ese dato hubiera sido importante, ¿no? Para nosotros tratar de hacer la correlación. Pero ahorita con esto que tenemos, nada más es como una luz, una ventana. Pero no podemos asegurar nada de que cierto virus sí tenga que ver con el autismo. Y bueno, tenemos unos datos que todavía están en proceso de análisis de microbioma. de autismo, en donde se ve toda la población de diferentes bacterias, levaduras y virus, ¿no? Que probablemente están en la materia fecal de los chicos con autismo. A lo mejor ahí sí podemos encontrar algunos datos al respecto, pero no sé si quieras comentar algo. Sí, bueno, a nivel de microbioma se ha visto que hay una comunicación directa entre tracto gastrointestinal y cerebro. Entonces, ahí influyendo también el factor de la dieta, podríamos hacer una correlación. Porque no es lo mismo, por ejemplo, lo que ingieren los niños en la dieta en Chiapas a los niños en el norte, ¿no? Lo que están comiendo. Entonces, también la alimentación influye mucho en el tipo de microbioma que tengan los niños. Pero sí se ha visto que hay una disbiosis, o sea, una alteración en las especies, al menos de bacterias, que están en el tracto gastrointestinal. Entonces, eso también puede estar influenciando, ¿no? O puede haber una asociación. De hecho, en otras poblaciones ya se ha visto que sí hay una asociación entre las diversas clases de microorganismos en el tracto gastrointestinal con el autismo. Sí hay diferencia entre niños con TEA y niños que no tienen TEA. Entonces, también eso es importante. Gracias. Bueno, excelentes presentaciones. Un gusto ver cómo, pues con los pocos recursos que otorga este país a la investigación, hay trabajos tan excelentes. Quería preguntarle, porque no sé si me perdí algo, pero ¿cómo calculan la edad epigenética? esa sería una. Y luego la otra es sugerirles, esto es nada más como la observación muy cotidiana que yo tengo en el hospital psiquiátrico infantil de, no sé si pudieran incluir genes asociados a los tumores ováricos porque vemos con mucha frecuencia, eso ya está de cierta forma reconocido como que los quistes ováricos son frecuentes en las madres de niños con autismo y particularmente nosotros tenemos algunos pocos casos también de madres con teratomas de ovario que hay toda una explicación digamos que expresan más receptores glutamaérgicos. Y entonces ellas pueden desarrollar encefalitis anti-NMDA, pero yo estuve investigando porque tengo dos casos de niños, hijos, de madres que tuvieron estos teratomas y parece ser que ellas desarrollan anticuerpos y entonces aunque sean tratadas para estos anticuerpos, 50% de las madres se quedan con estos anticuerpos y si se embarazan pueden atravesar la placenta y entonces digamos que los niños tener un autismo de tipo autoinmune. De hecho yo le escribía Dalmau que es el que caracterizó la encefalitis anticuerpos anti-NMDA y cuando le dije que tenía dos casos de niños, hijos, de madres que tuvieron esto, me dijo públicalo, pero el problema es cómo se tendría que demostrar en ellas los anticuerpos, ¿no? Y entonces son madres que pues ya pasaron muchos años de que ellas tuvieron el cuadro de encefalitis. Pero es una sugerencia pues que metieran, investigaran si hay genes asociados a este tipo de patología en las mujeres. También pues como le comenté al doctor Nicolini, en Estados Unidos hay ahorita un, digamos, mucho interés por el LR Danlos asociado al autismo. Y recientemente yo he visto, pues no sé si es que uno se empieza a fijar más, pero pacientes así que tienen un componente familia, o sea, en donde hay varios miembros de la familia con el LR Danlos y con autismo. Perdón por eso. Muy interesante. Bueno, en cuanto a la edad epigenética, hay varias formas de calcularlo. Incluso se les llama relojes epigenéticos y se pueden hacer combinaciones entre ellos. Hay uno que se llama de Horvath, hay uno que se llama Grimmage. En fin, hay varias formas de calcular. Y lo que se hace es que se seleccionan diferentes puntos de, bueno, diferentes sitios de cambios de metilación. Más o menos son alrededor de, entre 200 y 300 y tantos del chip de metilación. Y dependiendo de cómo sea su resultado, es que se genera este cálculo de la edad biológica, si hay un aceleramiento o un decremento de la edad epigenética. Y todos estos relojes se han validado con la edad cronológica. Este, incluso, este que les decía, el Grimmage, ha sido, lo han usado hasta para calcular la edad de muerte de las personas. Se usa mucho en cardiología. Entonces, pues son diferentes usos que se han empleado. Es un cálculo bioinformático muy interesante. Y, bueno, en cuanto a esto, a lo mejor los datos de secuenciación de los tumores, y desde luego, este, con él les dan los, hasta bien dice, hay varios SNPs, pero hay también ya mutaciones, ¿no? Con él les dan los, que seguramente, pues habrá que verlos tanto en, ahorita en la búsqueda que estamos haciendo con, este, con los SNPs y con secuenciación, pero no sé quién o no. No mucho más que agregar, en realidad, este, esta entidad da, da para mucho, ¿no? Da para, para investigar por, por donde, por donde queramos prácticamente. Entonces, pues el interés está aquí. Tenemos, pues un, un, un punto inicial, que es esto que hemos presentado. Un poco comprender la, la arquitectura genética de, de, del autismo en población mexicana. Pocos datos, pocos reportes. Entonces, hay la necesidad de, de hacer esta descripción en nuestra población. Y, bueno, pues partiendo de ahí, este, hallazgos tan interesantes como los que nos menciona usted, doctora. Por supuesto que los vamos a tener en cuenta y, y pues a trabajar en ello. Sí, muchas gracias por el comentario. Muchas gracias. Perdón, nada más añadir una cosa. Justo un estudio, eh, que está por publicar, eh, Xochitl, de, que lo comentamos también con la doctora Alvarez. Hay, hay un gen que se usa mucho en las pruebas farmacogenéticas, que es, este, eh, el, 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 la metilfolato hidroxirreductasa, ¿no? Este, precisamente porque es un gen que tiene un, una, pues un, un, una acción, ¿no? Que es la suplementación con ácido fólico, eh, metilado, ¿no? Y que, eh, pues que está, interviene la síntesis de catecolaminas y si hay diferencias o no, ¿no? Y, pues, si quieres comentar los resultados previos que encontré. Me lo he dicho, me lo he dicho. Eh, pues nada, analizamos este gen, analizamos la, una de las dos variantes más, este, estudiadas, la C677T. Y, bueno, eh, pues analizamos en los datos que tenemos, en los 200 individuos, hicimos un análisis de asociación, eh, casos versus controles. Bueno, no tuvimos asociación significativa, pero, eh, pues nada, por ahí nos sugirieron, pues aumentar el tamaño de la, de la muestra, hacer algún otro tipo de análisis. Y, en realidad, también, pues esta jornada y este foro es principalmente para eso, ¿no? Para que nuestros hallazgos y nuestras investigaciones, pues tengan un mayor poder estadístico. Invitar a todos ustedes a que se integren con nosotros a trabajar en esta, en esta línea de investigación. Y, bueno, sí, ese, ese es el, el, el trabajo que estamos ahorita todavía en proceso de, de nuevamente someter para publicar. Tenemos una última pregunta. Buenos días. Eh, doctora Sher Juan Marcos, de Facultad de Química y madre de un hijo con autismo. Mi pregunta es en cuanto a los costos de sus estudios, ya que, como lo mencionan, pues son estudios caros, ¿no? Yo entiendo que en el futuro sería ideal que cada persona tuviera su propia medicina. Entonces, yo que he recorrido este camino del autismo, sí puedo decir abiertamente que hay un, una desviación económica, ¿no? Entre la gente que tiene recursos para acceder a este tipo de terapias y la gente que no. Entonces, yo lo que quisiera saber es, actualmente, ¿cuál es el costo de una prueba de esto? Ya sé que es preliminar. Y, ¿cómo afectaría esto a este futuro diagnóstico que podría ser una gran esperanza para padres como yo? Gracias. Bueno, recuerden que aquí estamos, bueno, estamos en una institución pública, ¿no? Y que los costos que obtenemos son para proyectos de investigación. Entonces, generalmente, nuestros costos no reflejan realmente lo que a veces se harían en una institución privada donde el volumen de procesamiento de muestras es menor, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, el cálculo de la edad epigenética o de hacer los estudios de epigenética, cada chip vale mil dólares, ¿no? Entonces, cuesta mil dólares la metilación. Un estudio de exoma, de lo que se llama el exoma clínico, vale en los laboratorios privados, vale cerca de cuatro o cinco mil dólares, ¿no? Entonces, verdaderamente los costos hoy día son, pues son fuera de proporción, digamos, ¿no? O sea, no son pruebas al alcance de lo rutinario. Creo que lo que está más cercano son las pruebas farmacogenómicas para orientarnos en el tratamiento, pero que traen algunas pruebas de, por ejemplo, genes de farmacodinamia, como este que hablábamos de la metilfolato hidroxirreductasa, que nos permite, o sea, de encontrar que hay una diferencia, por ejemplo, con los niños con autismo y que eso nos permitiría complementar con ácido fólico, ¿no? El tratamiento, si hay deficiencia en la enzima, pues sería como una historia interesante, ¿no? Pero incluso estos tests que se ofrecen a nivel comercial, pues andan como en doce mil pesos, ¿no? Este, la prueba, ¿no? Y traen muy poquitos genes y que orientan más bien hacia el tratamiento. Como les digo, algunos traen algunos genes que pueden estar involucrados en la etiología, ¿no? Sí, lo que nos encantaría es poder, con el uso de estos arreglos, este, eventualmente crear un panel que pudiera llevarse a la clínica, ¿no? Para bajar costos y que realmente se pudiera hacer como más práctico, ¿no? Algún investigador decía, bueno, los costos como en la computación, ¿no? De que las máquinas antes eran muy grandes y hoy día, pues tenemos una gran capacidad de cómputo, incluso en un celular, ¿no? Entonces, seguramente va a pasar esto, que el hacer un exoma, ¿no? Este, o una secuenciación entera del genoma, que hoy día, pues les digo, los costos son en varios miles de dólares. El pasar esto ya a lo clínico en algunos años bajará a costos razonables, digamos, ¿no? En a lo mejor unos 3, 4 mil pesos, ¿no? Que cueste hacer un estudio de un exoma clínico que nos permita orientarnos en si hay algunas mutaciones o algunos cambios que no solo nos den diagnósticos, sino que nos orienten a qué tipo de tratamiento pueda darse, ¿no? Entonces, ¿qué es eso a lo que queremos llegar? Bueno, y yo creo que todos en el consorcio y como grupo hay gente que nos dedicamos a estudiar a nivel molecular el autismo, pues sería nuestro ideal, al final, a lo mejor tener un panel genético que pudiera ayudar en la clínica a un diagnóstico, pronóstico y tratamiento, ¿no? Lo que ahora se llama medicina de precisión, medicina individualizada para los pacientes. Y como bien mencionas, desde pequeños tener un diagnóstico temprano, también como ya lo ha mencionado la doctora Alvarez, entre más temprano se haga el diagnóstico, pues mejor se le puede ayudar a un niño. Y aparte, como es un espectro, pues a veces no se sabe hacia dónde se va a dirigir, ¿no? Y pues sí, o sea, como menciona el doctor Nicolín, es muy caro, pero ya hay esfuerzos. A ver si ahorita, este, el doctor Omar les platica un poquito que también se hiciera ya a nivel federal que pudiera ser como un servicio y que pues no costara tanto, ¿no? Y también de ahí la importancia que sí quiero resaltar de validar todo este tipo de estudios en población mexicana. Porque si bien es una entidad que ya está caracterizada y hay microarreglos que venden ya en otros países y todo, sí hay que validar todo esto en población mexicana. Entonces, pues esperemos que en un futuro no muy lejano sí podamos contar con un panel ya de diagnóstico genético para poder ayudar a los niños y a las familias, ¿no?, que tienen individuos afectados con esta condición. Pero sí, ahorita a nivel de investigación sí es muy, muy caro realizar este tipo de estudios. Y otra vez hay que validar los datos para ya poderlo ofrecer como una prueba clínica. Eso también es bastante caro y se necesitan tamaños de muestra muy grandes. Entonces, sí es bastante complejo desde el diagnóstico hasta que ya tienes un producto final para poder ofrecer. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias.